Castañeda, que tengo faena. Y tanto. Sabemos que has organizado una cuadrilla de hombres para salir a buscar a María. Y nosotros nos queremos unir a esa cuadrilla. María. Cariño. Hija. Cariño, ¿estás bien? ¿Pero qué te ha ocurrido? ¿Estás herida? ¿Te ha hecho daño, Fernando? Pierda en cuidado, estoy bien. Tropecé y caí. Ahora estoy agotada y me faltan las fuerzas. Tamaña insensatez. ¿Pero a quién se le ocurre echarse al monte en tu estado? A una madre desesperada que daría su vida por la de sus hijos. Ahora lo entienden, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero no conseguí encontrarlos. Ni a él ni a los niños. ¿Alguna pista? Ninguna, Mauricio. Todo fue en vano. Bueno, te acompañaremos a toda cova. Vamos. Sí, haremos lo que sea, maestra. Venga, vamos.